Hola amigos, soy IchitaPo y como prometí el video de hoy va a ser de MLP Se me olvidó prender la luz Listo, ya Muchos de ustedes me pidieron un video de Halloween Pero ya pasó Halloween Y también me pidieron de preguntas Pero pues nadie me preguntó nada, entonces no puedo responder nada Pero pedí unas cosillas por ahí Así que voy a hacer un review Entonces aquí tengo a Trixie O Trixie Lulamon La cual viene con tres Rezies Es de Killmack Magic Y bueno, vamos a ver qué dicen la parte de atrás Dice Trixie Lulamon Enseña a sus amigas aladas trucos de magia Y también menciona lo del código Que ahora tienen en su pata para desactivar fuego Y bueno, como siempre la caja dice mentiras Por ejemplo, en esta caja Podemos ver que, bueno, estas dos Rezies Sí se muestran acá La cual, esta se parece mucho Pinkie Pie En mi opinión Bueno, nada más por el cabello y por los ojos Pero por el tono de piel, no Y en vez de tener esta Rezies azul Tenemos a esta Rezies naranja De Melena Morada Y bueno, nuestra siguiente Pony es Button Bell Button Se dice así A ver, vamos a preguntarle a Google En plural, pero no hay da igual A ver cómo se pronuncia X da igual Igualmente de Killmack Magic Con su código Y viene con tres Rezies también Esta se parece mucho a Pinkie Pie Y bueno, en la parte de atrás Ahí vemos las Rezies Esa Rezies tiene el peinado bastante parecido a Pinkie Pie también Button Bell Button Bell Button Bell enseña a sus amigas a coser A coser pollos, era Y bueno, ya que me reí un poco del nombre de Button Bell Vamos a abrirla Y bueno, aquí tenemos a Trixie y a las Rezies que no las voy a parar porque está en chino pararlas Y esa sería Trixie con las Rezies Y a Button Bell con las Rezies Y bueno, ahí están También me compré el photo finish de la princesa Gold Lily pero ya no pude hacer review de ellas Y bueno, eso sería todo Espero que les haya gustado el review Bye